Bueno, siempre los encuentros sobrenaturales provocan como ciertas sensaciones en el cuerpo, ¿o no? Sí, claro, se te eriza la piel. ¿Ha tenido algún encuentro paranormal usted? No sé si paranormal, tuve un encuentro extraño, pero no sé si agarrarlo ahora. Bueno, vamos a hablar de una cosa. Estaba en un cerro y era como una especie de animal que para mí no existe en la fauna terrícola. Pero era muy pequeño, verde, como si fuera un extraterrestre, pero realmente no puedo saber si era o no era. ¿Estaba bien usted? Era un niño, tenía 8 años. Bueno, el que no quedó muy bien fue el guardia de un sanatorio muy conocido en la ciudad de Buenos Aires, Sofía Fernández. Exactamente, pero yo quiero que vayamos a ver las imágenes porque es lo que contó Julián, la verdad que es un poco extraño. Pero miren lo que es esto. A ver, sigámoslo. Se abren las puertas. Van a ver al guardia de seguridad, que es como que atiende a alguien. Él vio entrar a alguien por su actitud. Claro, él ve entrar a alguien, exactamente. Está tomando nota. O sea, le está tomando nota. Claro. Habla con alguien aparte, evidentemente. Claro. Atiende a un paciente. Lo hace pasar. Le toma los datos, lo guía e incluso le ofrece una silla de ruedas. Sí. Lo llamativo es que ese mismo paciente había fallecido tiempo atrás. ¿Y cómo se va a quedar ese paciente? Claro, no, pará, porque la situación, ¿cómo pasa? Cuando él lo hace, él iba a la guardia, supuestamente, este paciente, ¿no, Sofí? Sí. Iba a la guardia. Entonces, él lo hace pasar. De hecho, le ofrece, como decía, una silla de ruedas y dice, no, voy caminando. Según este guardia, lo que el señor, este, invisible, le dijo, claro, le toma los datos, ahí sabe el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Después no salía. No salía más de adentro. Entonces, fue a preguntarle al médico a quien iba, a quien había referido, le dice, mirá, llegó un paciente, tal y tal y, no, dice, nunca llegó ningún paciente acá. ¿Y dónde está? No, no está. Fueron las cámaras de seguridad y es donde ven toda esta secuencia de esta situación de que el hombre atendió a alguien. Cuando ven el nombre, justamente este hombre había fallecido hacía... Y hacía unos meses atrás. Unos meses atrás. Yo... Raro. Yo tiendo a pensar que esto está armado, pero... ¿Vos decís? Yo tiendo a pensar que está armado, pero un hombre que da su nombre, se da el nombre de una clínica, una clínica seria... Muy seria. Digamos, no van a estar haciendo chistes con esto. Cuando es una clínica, atiende gente con patologías... Es el hospital de Chinochetto. Exactamente. Pero vos fijate, evalúen la actitud de este guardia. En algún momento se ve que está actuando, que mira la cámara... Puede ser muy buen actor. Si lo arma, no va a mirar la cámara. Si lo arma, no va a mirar la cámara. Tiene que ser un actor para no caer en algunos vicios. Estaría armado, pero prestando el nombre del hospital sería demasiado raro. Por eso, es muy raro que involucren en esa situación. Y al nombre de un paciente que justamente había fallecido. Pero mirá que la cámara no lo capta al fantasma. Y no porque es fantasma. No, pero a veces ha quedado registrado en la fotografía. Grandes conclusiones. Perdón, pero... No, los fantasmas dicen que no salen ni en la foto ni en la filmación. No, a veces sí. A veces sí. Pero a mí me da mucha seguridad la actitud del guardia. No, no, para mí es re buen actor. Te digo que lo tendré que tener en cuenta para un... Para un, no sé... Pero ojo, el fantasma se queda atrás. No, mentira. No vamos a ponerle seriedad porque no sabemos que lo que... Bueno, maravilloso. Aparte, hay que decir, Sofía, esto ha dominado los portales durante todo el día. Todo el día. Todos los portales han hablado de este caso. Quiero saber, quiero entrevistar al guardia. Habría que preguntar. Habría que preguntar. Hay que llamar a que es el misterio del fantasma del hospital. Sí, sí, sí. Bueno. Esto fue en el... Finoquieto. En el Finoquieto, exactamente. Muy conocido y respetado. Sí, por eso. No creo que se preste para esto.